La programación de Mujeres Sin Filtro como parte de una edición especial el viernes 17 de marzo se trasladarán a la UTPL, donde se llevará a cabo un conversatorio con grandes ponentes y expertos en el tema de iniciar o fortalecer emprendimientos. Se dará este viernes 17 en el Centro de Convenciones de la UTPL, donde podremos llevar la esencia de Mujeres Sin Filtro a la UTPL. Todos están cordialmente invitados, la entrada es gratuita, tendremos ponentes de altísima valía que nos contarán sin filtro sus experiencias de lo que es emprender y también en puestos gerenciales. Así que todos invitados, además va a ser retransmitido a través de las páginas de Lo del Momento, Loja y también la UTPL. Una programación divertida e interactiva será parte de esta edición, donde las presentadoras de Mujeres Sin Filtro podrán estar más cerca de la ciudadanía que desee conocer y capacitarse sobre los diferentes aspectos para emprender. Un conversatorio de una manera que va a tener este sentimiento, este gustito de jovialidad, donde todos nuestros ponentes van a poder compartir sus experiencias de lo que ha sido emprender, las amargas, las buenas, las que no les han dejado a veces realmente poder descansar, pero en el fondo es con el deseo de que poder enseñar a través de su vida e impulsar a los jóvenes y a todo el público en general la experiencia de emprender. Mujeres Sin Filtro te invita a ser partícipe de este conversatorio, donde podrás adquirir nuevos conocimientos que podrán ayudarte a iniciar con un negocio propio, además de pasar una mañana entretenida junto al equipo de Mujeres Sin Filtro. Mujeres Sin Filtro